¡Muy bien! ¿Listos para la foto? A ver, una miradita. Volvamos de nuevo. Sonrían a la cámara. Intentemos mejor con el pequeño. Vamos, Samuel. No, 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 no. Y ahora toda la familia junta. Aquí nos podemos quedar todo el día. En Apuros, un programa sobre crianza consciente. Lunes a viernes, 3 y 5 de la tarde. Por Telemedellín, aquí te ves.